¡Se acaba de caer otra vez Vicky G! ¡Punto para las estrellas! ¡Gielito, momento de tu hit del 2021! ¡Ajá! Pero Cholita, tengo un problema. ¿Qué? Porque tengo tres hits. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dio mío! ¡Dime tú! ¿Nunca es suficiente? ¿Te dejo el libro o te vas a arrepentir? Te voy a decir en el orden de lo que pienso, por donde va mi Luca. A ver. Cuando te lo pregunté, me dije, me voy a arrepentir. Cuando me dijiste que eran tres, yo dije, nunca es suficiente. ¡Vamos, cielito! Te vas a arrepentir, te vas a arrepentir cuando me veas feliz y no sea por ti. Te vas a arrepentir cuando te den la espalda, te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir cuando no te valore. Te acordarás de mí cuando tus ojos lloren. Y volverás arrepentido, pero yo ya tendré a alguien que me valore. Y cantó el cantar. ¡Ahora qué, ahora qué! Yo quiero apoyar a mi equipo también. ¿Qué cosa? Déjame cantar. ¡Un momentito! Yo tenía el último kit del verdadero. ¡Chulú! Señores, escúcheme, todos hemos hecho ayuda en Navidad. Pero este es el verano, ya no. ¿Quiere cantar a Chulú? Me quedo quieto, me lanzo hacia él. Sigo soñando, me arriesgo a perder. Y es que me gusta tanto que en él siempre estoy pensando, no sé. Me quedo quieto, me lanzo hacia él. Sigo soñando, me arriesgo a perder. Y es que me gusta tanto que en él siempre estoy pensando, no sé. Yo pensé que iba a presentar Pobre, pero Pituca. ¿Cuánto tiempo? Te lo voy a decir con dos, Jalillo. A ver, a ver. No sé. ¡Chulú, hazme allá, por favor, ya! ¡Copiona eres, no! ¿Quién copiona eres? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? Maestro, por favor. ¡Uy, Maduro! Señores, ocho mil composiciones. ¡Ajá! Con cariño te canta. ¡Ahora qué! ¿Para qué me haces llorar? ¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves que te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir? ¡Ajá! ¿Qué no ves que más no puedo? ¡Dilo, Maduro! ¡Sí, nunca! ¡Nunca había llorado!